Problemas graves y de los gordos para Sakira. Aparte de un padre que está como una especie de fantasma, que un día aparece, que otro día no, como esos ríos que a veces corre el agua por sí mismos y en ocasiones están secos durante años, parece ser que Gerard Piqué juega un poco al despiste en lo que a ser una referencia para sus hijos como padres se refiere. No podemos olvidar que en el mes de septiembre le correspondían esos 10 días, algunos hablan, como la prensa catalana, las mamarachis, para defenderle que Piqué tiene derecho a pasar 10 días con sus hijos y yo soy de los que piensan que no es que tenga el derecho sino que tiene la obligación. Yo no sé si está obligado a estar 10 días o no, como si fuese una especie de condena, pero sí que quiero pensar que un padre quiere estar el máximo tiempo posible con sus hijos y que lamentablemente para Gerard Piqué eso no estaría sucediendo. Insisto, en el mes de septiembre apenas estuvo dos días y medio en Estados Unidos, después de haber estado cuatro días en México grabando programas con Televisa, grabando el programa de las máscaras, cerrando negocios para la Kings League y quién sabe si, como algunos sugieren también, teniendo algunos encuentros de tipo íntimo con una de sus amantes. Y es que, siempre lo digo, no se ha podido comprobar, pero medios de comunicación latinos y ya se empiezan a hacer eco también en España, prensa catalana también en España, como el periódico de Cataluña, se hacen eco de que Gerard Piqué podría tener una amante mexicana que muchos sitúan o ubican en la figura de una de las presidentas de la Kings League, Samantha Rivers. Lo cierto es que si ya en septiembre le podíamos poner un suspenso, le podíamos poner una nota negativa como padre, en octubre la cosa tampoco es que haya ido a mejor. Gerard Piqué ha estado algunos días más, no sabemos precisar, cuatro, cinco, con muchísimos seis, pero desde luego lejos de esos diez días que debería haber pasado nuevamente con Milan y Salsa. Las únicas imágenes que hemos podido comprobar de Gerard Piqué son las que os comento. En esa pizzería en la que hasta hace bien poco visitaba con Shakira años atrás, las mismas fotografías con el pixero que se encara de poner su arte y sorprendentemente Milan y Salsa elegían nuevamente ese destino, dicen algunos, o el propio Gerard Piqué volvía a elegir las mismas ubicaciones que compartía con Shakira tiempo atrás. Más allá de eso, pocas imágenes optimistas. Un Gerard Piqué junto a Patricia Ripoll a pocos metros mirando su teléfono. Precisamente su teléfono le ha vuelto a jugar una mala pasada para el que no lo sepa, pero se ha convertido Gerard Piqué en el hazme reír porque su caída en la Kings League se ha comentado lamentablemente para él en lo más tratado, analizado y comentado de las redes sociales y de los programas de televisión. La gente no está hablando de la Kings League y creo que Gerard Piqué, tengo que decirlo, ha hecho un buen trabajo porque ha contratado a gente bastante famosa. Ya vamos a ver si la fama de James Rodríguez, por ejemplo, en Colombia después de criticar a Shakira es buena, positiva o no, pero la realidad es esa. Gerard Piqué se está llevando toda clase de comentarios por su sonada caída en la que gracias a Dios no ha tenido que sufrir ningún tipo de daño. Lo cierto es que al mismo tiempo Gerard Piqué se sorprende por haber abandonado a sus hijos, por estar nuevamente iniciando la Kings League. Algunos dicen, no, es que es empresario, vale, pero es que hoy en día las empresas, como he comentado en algún directo, se pueden gestionar de manera telemática, se pueden gestionar con una videollamada o simplemente se pueden posponer para pasar más tiempo con sus hijos. Lamentablemente este no es el único problema de Milan y Sasa y es que aparte de tener un padre que podríamos catalogar o tachar como ausente o al menos con idas y venidas o al menos no muy de fiar porque los niños estarían encantados, estoy convencido de estar 10 días con su padre, pero lamentablemente su padre parece ser el que no puede darle eso que tanto necesitan. Al mismo tiempo Sakira sufre y lo pasa mal y la prensa cada vez lo tiene más claro. Hace unos días un medio de comunicación catalán lo informaba, en Latinoamérica también lo están dando por cierto y en las últimas horas otro medio de comunicación del que no tenemos mucha estima pero que lamentablemente creo que está en lo cierto informa de que Milan y Sasa están viviendo un auténtico infierno en Miami. Creo que el titular nuevamente es exagerado, no creo ni mucho menos que Milan y Sasa lo estén pasando mal en Estados Unidos, al contrario se les ve felices jugando, haciendo deporte. Milan está muy integrado con sus compañeros de colegio, hace apenas unas semanas metió un auténtico golazo con su equipo de fútbol pero otra cosa bien distinta es el clima mediático, las fotografías, los paparazzis, los curiosos y es que no podemos olvidar que la casa de Sakira, la que fue su casa desde comienzos de los años 2000, pues tiene algunos inconvenientes como que es poco privada por así decirlo. Da acceso a una carretera pública por un lado, a la bahía por el otro, hay casi todos los días o casi todos los fines de semana tours turísticos que enseñan las casas de los famosos, en la misma se encuentra la casa de Sakira. Sakira tuvo que poner unas lonas en su casa por la falta de privacidad porque cualquier curioso que pase por allí, si están los niños en el jardín o en la piscina puede verles y eso lógicamente para Sakira es un tremendo inconveniente. Retomando precisamente sus planes, si os acordáis allá por el mes de abril, mayo, junio, Sakira era vista junto a su hermano Tonino con unos realtors, ¿no? Se aman, ¿no? Con unos agentes inmobiliarios, ¿no? Vamos a utilizar las palabras en español que para eso están. Precisamente con esos agentes inmobiliarios, Sakira estaba buscando nuevas propiedades, se hablaba de un destino, se hablaba de otro y en las últimas horas se habla de que incluso Sakira podría abandonar Miami. Parece ser que abandonar Miami no va a ser del todo, pero sí que va a abandonar la zona en la que está para irse a una isla, que es una broma porque está prácticamente pegada a la ciudad, pero tiene muchísima privacidad porque solamente se puede entrar por aire o por agua. Esto lógicamente quita a muchos curiosos. Tiene una seguridad impresionante, campo de golf, campos de todo, tiene embarcaderos, restaurantes, incluso para vivir allí hay que pagar una cuota de admisión de 250.000 dólares, que para Sakira es prácticamente nada, pero como señalan, parece ser que Sakira no ha encontrado su sitio en Miami. Estaría pensando irse a Fisher Island o no, o quizás abandonar Estados Unidos porque dicen que no ha encontrado su sitio. Yo también pondría en duda estas informaciones. Yo a Sakira la veo feliz, la veo con un montón de amigos, Alejandro Sanz, la veo rodeada de gente que realmente la quiere. Aunque como siempre este medio de comunicación trata de decir medias verdades, enturbear la situación y generarnos una idea que yo creo que no es acertada, pero insisto, te la transmito porque es de los pocos medios que está informando en este sentido y quiero informarte de lo mismo. En ocasiones te digo, créetelo a medias, créetelo del todo o simplemente tú escucha y saca tus propias conclusiones como es lo que creo que debes hacer. Según dicen, pues Miami no es tampoco el lugar que sería conveniente para Sakira. Dicen que aunque ha pasado más de un año desde que rompió con Gerard Piqué, Sakira sigue siendo la protagonista de la prensa del corazón, eso es cierto, que las cámaras están todos los días custodiando su domicilio y que prácticamente las 24 horas del día Sakira tiene a alguien mirándola, buscándola y tratando de conseguir información, fotografías o lo que buenamente sea. Dice que Sakira no tiene ni intimidad ni privacidad, pero tampoco lo tiene su entorno y es que su entorno son Milan, Sasa, Tonino y todas aquellas personas que la quieren y que forman parte de su familia o de su familia que la vida le ha dado, es decir, buenos amigos como la familia Estefan, un montón de gente que desde que lleva mucho tiempo recibiendo a Sakira en Miami y que la ha recibido precisamente con los brazos abiertos, pero lamentablemente pues no pueden hacer nada con esos paparazzis o simplemente con esos curiosos que quieren pasarse por la casa de la cantante para conseguir echar un vistazo, fisgonear y meter sus narices donde probablemente nadie les llama. Dice que Sakira no lo está pasando muy mal, que su entorno lo está pasando muy mal y que la madre de estos niños, de Milan y Sasa, no quiere que sus hijos crezcan envueltos en este foco nuevamente. Es cierto que en Barcelona también vivían una situación similar o incluso peor. Jordi Martín señala que en Estados Unidos las leyes en todo esto son mucho más estrictas y que por tanto la vida del paparazzi es muy complicada. De hecho Jordi Martín prácticamente no ha sacado ninguna foto de Sakira desde que vive en Estados Unidos y yo creo que es precisamente por este motivo. Aún así, los niños que están acostumbrados o lamentablemente se han tenido que acostumbrar a una situación tan complicada para ellos como esta, no es suficiente el hecho de que se vayan acolimatando poco a poco también la prensa catalana como Salsa Ros, ese medio de comunicación tan nocivo que estamos viendo últimamente, informa de que los niños pues no se adaptan al colegio, lo pasan mal, sacan malas notas o al menos no las notas tan buenas como sacan sus compañeros. Bueno, cosas que no sabemos si son ciertas y si son ciertas simplemente forman parte de lo que es una normal adaptación y aclimatación a un entorno nuevo, cambiante y a un país y a otro continente que nada tiene que ver con España ni con Barcelona. Aún así, Sakira siente que no está dando la mejor vida a sus hijos, que no es bueno el entorno en el que están creciendo y por ese motivo dicen la madre de Mina Isasa está valorando la posibilidad de mudarse a una isla privada y no sé yo si abandonar Miami. Yo creo que Miami no lo va a abandonar, pero la isla privada que sí, está prácticamente pegada donde vive actualmente, pues cuenta con unas facilidades que lógicamente no cuenta su casa actual en la Bahía de Miami porque aquí prácticamente nadie puede entrar. Dicen que se está disputando la propiedad con Kim Kardashian, al menos eso decía en el pasado mes de abril-mayo, que aquí solamente pueden acceder si todos los vecinos aprueban que entre esa persona, incluso pueden declinarlo por decir no, es que no queremos que vengas porque vas a generar mucho revuelo mediático, algo que le puede suceder a la cantante, pero seguramente también sucedería si Kim Kardashian acaba viviendo allí. La isla es impresionante, tiene de todo, como digo, campo de golf en el centro, unas casas que valen auténticos millones por dinero, no va a ser ni mucho menos, allí podría vivir junto a Oprah Winfrey, junto a Julia Roberts, lo hemos comentado en otros vídeos, es un lugar de ensueño, está prácticamente pegado a su casa actual, los niños lógicamente no verían cambiada su vida porque podrían seguir estudiando en el mismo colegio de siempre, pero la pregunta es si será suficiente irse a una isla privada o si lamentablemente Shakira tendrá que buscar otro lugar, otra ciudad, otro país. Yo creo que por lo pronto Shakira simplemente podría mudarse a Fisher Island y a partir de aquí ver si las cosas se relajan o no.